Oh, quedan 200 bichos Oh, quedan 200 bichos Oh, ya que ni en peda ¿Qué gente o che? ¿Qué gente de... Firebug? Ah, un porrante el diablo ¡Ah! ¡Qué justo! ¡Ah! ¡Ah! Un puto serre, boludo Hice la primera oleada ¡Bah! Porque tiene la tercera de eso ¡Bah! ¡Malísimo! No sabía... Nadie sabía lo que hacía ¡Bah! Que da mierda No es que venga para ser copados para vender las armas de los demás y si nada, eso es eso 9, 10, necesitamos tener varias armas me cago en todas las armas no ahora el martillo es de demo nunca más verdad, mira, me había olvidado ah, pero ni en peda debes llevar el seeker y el martillo rpg y el martillo chai bro, ya me llevo todo, me falta mi habit esto ya tengo todo ah, ¿por qué hiciste nueva PC? mirá vos caraba eh, mother micro y memoria bueno, y un killer también ok, capta la séptima generación a la octava octava eh toskera es de un i7-8700K el madre es el aurus z370-2005 y las memorias son de 3600 que hay una gb r4 16 gb, sí, de r4 yo pensé, bueno, esa fue la memoria no, porque yo tengo la que tiene ahora son de r3, no sirve por eso por eso tenia que cambiar todo si o si, y esta la vengo amigo que no es capaz que la hace legionario y pasa que, como a medida que mata se cura y puede correr bastante huyendo o si, si mata a los flex puede ser si no te culatealo y camina y corre digo viste que si los culatea los dejas tu unidad en medio de segundo para poder correr si si es uno, si son siete Skyn no, no va a ser de tanta suerte atrás 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 ah 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 ¿CFP lo mató el Gorefiend? Tienes un Flesh adelante tuyo Fleshpaw parece el Mario Bros del Pipeline de la Family Sí, boludo ¿Te acordás? Me quedo con el, no sé, uno del Cascanú ese, boludo, alguno de esos Y el verde Luigi, boludo ¿Viste que está el cosito del medio? El Pou Que sale un cangrejo Portuguita Estuvo muy buena onda, boludo Atrás, araña, araña Atrás, petece Atrás, petece Atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Cuidado Crowler Atroz Asp scrake Ahí enfrente tuyo Atrás es få Estudia jure Espíjate la bóveda la vi recién, me dio una caja dorada y me tiró el tráfico, todo el que la sincrea que precioso, esta lindo lo viste, zafa, el classic priya, el canoso, bolchia canoso, si, el viejito, ese, ese me tocó el traje dorado, el traje dorado del negro, tanaka, el traje, a mi el del viejo me tocó como 5 veces, no le gusta eso lo vendí, el del chino no, esta bueno? es Krayk ahí adelante tuyo, el del chino dorado esta muy bueno, ese no me tocó, verde con dorado, es más ahora hice 2 desafíos, me faltan 50 mil y me da otro cofre, se bogeo, es más hice 2 desafíos y no me dio ninguno yo tengo las misiones bogeadas, se me cambian cada vez que entro, se aludió, ah si me paso, pero hice alguna y me la daba, no se me lo hice 2 y no me dio la mierda, no me dio ni los puntos nada y eso te p*** de vuelo a mi eso me dio los puntos mira la encerrada, que genio tirada al piso lo podes y corre boludo o esta haciendo un video y le quiere poner el suspenso trama acción un poco de sexo anal le esta poniendo cuidado el gordito, te va a c*** dale te me hacen una c*** la boludo y se de largo que c*** eh, te me hacen un pecarra eh, te me hacen un pecarra uuuu los enemigos casi no interesan p countries ahora es hora Ah, se cayó. Ah, tenés un pecho atrás, que viene despacio. Recién le veo bien que tiene la chita en la caja de la cabeza. Buena loco, GG. Muy bien el pibe. Muy bien, les quedaban como 200 bichos, no sé cuánto. Si, ciento y pico fue. Es real área, loco. Ahora sé por qué...